Como les venía explicando, yo no veo que en ningún lado de esta teoría diga o demuestre que Dios tiene algo que ver con la ciencia, y no sé si eso responde a su inquietud, pobre. Y en dado caso de que no sea así, permítame darle mi punto de vista acerca de la culpa. La culpa es como un saco de piedras, lo único que tienen que hacer es dejarlo en el suelo. ¿Y para quién cargan ese montón de piedras? ¿Dios? ¿Es eso? ¿Dios? Permítanme darles información de primera mano sobre Dios. A Dios le gusta observar y su promista, piénsenlo. Lea al hombre instintos y este extraordinario don del libre albedrío que nos permite crear o destruir. ¿Y qué hace el negro? Es obvio. Se divierte. Se ríe de nosotros al ver cómo rompemos sus reglas. Él maneja hasta abriendo su entojo y es un auténtico tramposo. Lo más ilógico que he escuchado. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no traes. Y mientras saltábamos de un lado al otro, como sus conejillos de indias. ¿El qué está haciendo? Está burlándose. Es un enfermo, es un tacaño y un envidioso egoísta. Alabar eso, nunca. Mejor reinar en la tierra que servir en el cielo. ¿Por qué no? Desde un principio hemos sido sus instrumentos. Cual caja de pedre que usa y luego desecha. Yo he proporcionado al hombre todo lo que ha buscado. Sin ningún reparo. ¿Quieren curas? Yo puedo crearlas. La vida puedo prolongarla y la salud puedo mejorarla. Es sorprendente lo que el ser humano puede lograr, ¿no, joven? ¿Cómo? Con la ciencia. Con ella, a nuestro favor, podemos construir un mejor futuro. Yo soy un fan del hombre y sus habilidades. Soy un humanista. Esa es la última. ¿Quién en sus cabales, señoras y señores, podría negar que el siglo XXI ha sido completamente reinado por la ciencia y la inteligencia? Todo. Por completo. Estamos llegando a nuestro momento. Estamos llegando a la ciencia. Y en nuestro momento, nosotros somos nosotros.